Dominic Mysterio se enfrenta a Dragon Lee, se enfrenta también a Age of Dragunov para buscar una oportunidad por el campeonato intercontinental. Como todo el mundo sabe, Dominic Mysterio es un ex campeón norteamericano de NXT. Me encantaría ver un combate entre Braun Breaker contra Dominic por el campeonato intercontinental. El heel más grande de la WWE, ahora de la era moderna. Dominic Mysterio, el heel más grande de la era moderna, se merece una oportunidad por el campeonato intercontinental. Yo predigo mi predicción la siguiente. Dominic va a avanzar esta ronda por el torneo y se va a enfrentar a Braun Breaker. Así de sencillo, Dominic le va a ganar a todos los que están en este torneo y va a avanzar para enfrentarse a Braun Breaker. Por el simple hecho de que Dominic tiene un personaje que es muy atractivo, muy odiado, Dominic se merece esas oportunidades. ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Merece Dominic la oportunidad de ser campeón intercontinental de WWE? Coméntalo en el chat. ¿Tú eres Team Dominic? ¿O te gustaría que Dragon Lee lo gane? ¿Te gustaría que lo ganara IJF Dragunov? ¿Cuál es tu predicción? ¿Cuál es tu predicción? ¿Te gustaría que lo ganara, tal vez, a Bronson Reed? Bueno, Bronson Reed lo sacaron porque tiene COVID-19. So, Bronson Reed lo sacaron del torneo. Tiene COVID-19. Bronson Reed no va a estar hoy en Monday Night Raw. Están diciendo que van a agregar a Braun Strowman en las siguientes rondas del campeonato intercontinental del torneo. Van a agregar a Braun Strowman. ¿Pero qué te pienso en la caja de comentarios? Esta es una parte de la ronda. Yo digo que mi predicción es que Dominic lo va a ganar todo. O lo debía ganar este que está aquí. IJF Dragunov contra Braun Breaker. ¡Ay! También, señores, hoy en Monday Night Raw, señores, tenemos la celebración de Jada Cargill y Bianca Valer. La celebración porque ganaron los campeonatos en parejas de WWE. Gran celebración esta noche. Además, señores, tenemos Selena Vega contra Shaina Blazer. Van a tener un combate esta noche one-on-one. Y por último, Alpha Academy se enfrenta a American Made. Toda esta acción está pactada para esta noche. Estamos rumbo a lo que viene siendo Bad Blood. Bad Blood 2024. El regreso de Bad Blood. Y, básicamente, Bad Blood va a ser en vivo en directo el 5 de octubre a las 7 de la noche. Eso es lo que tenemos pactado ahora, señores. Prende tu like. Este da la campana. Hay un dato muy curioso, señores, que quiero mencionar rápido. Hemos visto como Roman Reigns y el linaje estuvieron fuera de Basha en Berlín. Bueno, se reveló ayer, el día de ayer, de que las familias del linaje, Jey Uso, Roman Reigns y todos, estuvieron visitando, fueron al funeral del papá de Roman Reigns. Esa fue la razón porque el linaje no estuvo en Basha en Berlín. Así como lo escuchan, el linaje no estuvo en Basha en Berlín porque, básicamente, el papá de Roman Reigns ayer, bueno, ayer le hicieron el entierro, ¿no? Y ahí estuvo Jey Uso, ahí estuvo también Solo Sokoa. Todos estuvieron dando su apoyo a Roman Reigns ayer. Algo muy interesante, ver como la familia se une para apoyar a que murió, ¿no? Que al final del día, una familia unida es poderosa. Una familia unida, damas y caballeros, es poderosa. Quiero cuestionar tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Cuál van a ser los siguientes pasos de linaje en tu opinión en la caja de comentarios? Si tú fueras el booker, el que está mandando esta cartelera para la próxima cartelera de Bad Blood, octubre 5, a las 7 de la noche. ¿Cómo tú lo hicieras, esta cartelera? ¿Qué tú harías con el linaje? Solo Sokoa, Roman Reigns, Jacob Fatute. ¿Qué tú hicieras con Jimmy Uso, Jey Uso, Sami Zayn? Algo tú vas a tener que hacer, ¿no? Porque tú tienes una cartelera de gigantes, hay de gladiadores. Comenta en el chat, no olvides de prender tu campana, suscribirte. Mi nombre es Ello Latino, saludos para Warner y todo lo hemos hecho en el chat. Kelvin, Ricardo, Juan Camilo. Estamos aquí en el chat celebrando Monday Night Raw. En vivo y de todos desde Denver, 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 Colorado. Estamos rumbo, repito, Bad Blood. Octubre 5, Bad Blood. Octubre 5, la ley de un mes. Y por fin va a tener un preview de noche. Ya por fin, Mayuya nos entregó un preview a las 7 de la noche. Por fin, gracias Mayuya y a todos los muchachos. Repito, señores, también vamos a tener, señores, la celebración, seguramente de la noche de Gunter. CM Punk también va a tener su celebración esta noche. CM Punk le ganó a Drew McIntyre. So, tenemos una noche llena de muchas cosas buenas. Esperemos que esta noche triple sexo no nos decepciones. Y que nos den ese Monday Night Raw que nos hacía falta hace mucho tiempo. Repito, yo no soy fanático de que Monday Night Raw sea 3 horas. Yo quiero que sea un Monday Night Raw de 2 horas. Cuando yo empecé a ver la lucha libre hace más de... El año 2010, por ahí. 2009, 2010. Monday Night Raw, que era 2 horas. 2 horas. Después de un tiempo para acá, lo cambiaron a 3 horas. Y es por eso que estamos así como estamos ahora día. Repito, señores, Dominic debe de ganar esta triple amenaza. Yo no quiero ver a ninguno de estos bultos ganando triple sexo. No lo hagas. Dásela a Dirty Dome. El heel más malo de lo malo. Got Dominic. Se cogió a Rhea y ahora tiene a Liv. Y también, señores, hoy en Monday Night Raw, un dato rápido. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de un dato rápido. Rhea Ripley abrió este Monday Night Raw. Oigan este dato. Rhea Ripley abrió este Monday Night Raw. Y dijo lo siguiente. Rhea Ripley dice que está muy contenta por su victoria junto a Damien Priest antes de Judgment Day. Y mucho cariño para mami del público esta noche en Monday Night Raw. Y Rhea Ripley dijo lo siguiente abriendo Monday Night Raw. Apenas estamos empezando, dice Rhea Ripley. En Batch en Berlín yo cubrí al campeón, a la campeona mundial femenina. Así que creo que es el momento de recuperar lo que nunca perdí. Así que Liv Morgan. Y sonó la música de Dominic Misterio. Interrumpió a su ex. Dominic Misterio interrumpiendo a su ex, Rhea Ripley. Y no dejaban hablar a Dominic, damas y caballeros. Los fanáticos esta noche no dejaron hablar a Dominic. Dominic tenía un ojo rojo y un ojo negro. Parece que le dieron duro. Dominic tenía un ojo negro y tiene el ojo rojo. El diáter, un ojo bollado. Y señores, Dominic dijo lo siguiente. Bueno, Rhea Ripley dijo lo siguiente. Rhea Ripley respondió a Dominic. Le dijo, oye Dominic, ¿por qué mejor te largas con tu nombre? Novia antes de que te deje otro ojo morado. Le dice Rhea Ripley a Dominic. Y Dominic dice, déjeme hablar chingada. Déjeme hablar chingada, dice Dominic. Y Dominic dice que Liv Morgan no está aquí esta noche. Hola, mami Liv no estaba aquí esta noche. Y dice lo siguiente, Dominic a Rhea. Tú y Damien se aprovecharon de nosotros. No he podido dormir por muchas razones. Pero estoy aquí. Y que Liv Morgan acepta tu reto. Oh, 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 shit. Básicamente, Dominic vino a aceptar el reto para Liv Morgan. Ay, 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 Dominic. Dom dice que Liv Morgan no tiene miedo a Rhea Ripley porque la ha derrotado antes y lo volverá a hacer. Dominic dice, y Rhea Ripley responde lo siguiente. Rhea Ripley dice, Dominic, déjame ponerte esto en palabras que entiendas. Cállate, estúpido. En español. Me enfrenté a Liv Morgan donde sea y cuando sea, dice Rhea Ripley a Dominic Misterio. Y Liv Morgan intentaba sorprender a Rhea Ripley, pero no pudo. Oh, Liv Morgan estaba aquí. Intentó sorprender a Rhea, pero no pudo. Y Rhea Ripley se quedó enredada en la soga, en la cuerda. Y Liv Morgan se aprovechó. Y miren para acá, señores. Ay, Dios mío. Miren esto para acá. Si les voy a mostrarles porque ustedes están viendo. Ay, chichi. Miren esto, señores. Miren el beso que le dio. Miren, miren, mirenlo aquí. So, Liv Morgan se aprovechó de la mami. Le dio duro, le dio duro. Mira, mira. Apareció, interrumpió a Liv Morgan. Y no logró hacerlo. Después, Rhea Ripley se quedó enganchada. Y Liv le dio un beso a Rhea en el cachete. Mira que hay. Y Damien Priest llegó a rescatar a Rhea. Y Rhea tiene mucho dolor en el pie. Y miren para acá, señores. Otro dato. Miren el ojo de Dominic cuando llegó hoy. Miren el ojo de Dominic. Dominic quedó adolorido hoy en Montenaro. Miren ese ojo. Dominic llegó. Miren ese ojo. Ay, Dios mío, Dom. Usted quedó feo, mi hermano. A usted le dieron una pela durísima. Dominic, Dominic, Dominic. ¿Qué tú te metiste, muchachito? El diadro. Bueno, señores. Mi nombre es SeguiLatino. Ese fue el primer segmento de Monday Night Raw. Entre Dominic, Rhea, Ripley. Hoy hablando. Y vimos como Liv Morgan le dio el besito. Para la gente que quieren ver todo completo. Rhea llegó hoy. Abrió Monday Night Raw. Y habló que estaba contenta de que le hizo el ping a Liv Morgan. La mami abrió Raw. La mami también dijo de que ella le hizo el ping. Le hizo el conteo a Liv Morgan en el medio del ring. El pasado en Bash en Berlín. Y que también ella está contenta por su victoria contra Josh Benday. Los fanáticos estaban amando mucho a Rhea Ripley. Los fanáticos estaban gritando su nombre. Muy contento. Mami, mami. Y señores, Rhea Ripley dijo lo siguiente. Que ella está lista para recuperar el campeonato que ella nunca perdió. ¡Oh, mamacita! Y apareció el ex de Rhea Ripley, Dominic. Y Dominic llegó con un ojo bollado, morado. Y un ojo morado. ¡Wow! Y Rhea Ripley le dice a Dominic. Dominic, ¿por qué mejor no te largas con tu novia antes de que te deje otro ojo morado? Y Dominic dice, déjeme hablar, chingada. Y Dominic entró. Los fanáticos metiéndose con Dominic. Dominic dice que Liv Morgan no está aquí esta noche. Dice Dominic. Ha hablado. Mentiroso. Dominic tuvo un mentiroso. Y Dominic dice. Oye lo que dice Dominic a Rhea. Tú y Damien se aprovecharon de nosotros. No he podido dormir por muchas razones. Pero estoy aquí para que Liv Morgan acepte tu reto. Y Dom dice que Liv Morgan no le tiene miedo a Rhea. Porque ya la ha derrotado antes. Y lo volverá a hacer otra vez. Dominic dice. Dominic, déjame ponerte estas palabras para que la entienda. ¡Cállate, estúpido! Y oye lo que dice Rhea. Me enfrentaría a Liv Morgan donde sea y cuando sea. Y apareció Liv Morgan a atacar por las espaldas. Pero falló, falló. Después lograron. Después la mami se quedó enredada con la cuerda. Y Liv Morgan se aprovechó del momento. Y le dieron el famoso beso de Liv Morgan para Rhea Ripley. Miren, ay, se aprovechó. Se aprovechó de una pobre mami que estaba inocente, atrapada en la soga. ¡No! Y llegó Damien Priest al rescate de Rhea Ripley. Y Rhea Ripley tiene mucho dolor en la pierna. Estamos en el caballero. Mi nombre es Ceguilatino. ¿Qué te opina en el chat de este segmento? Comenta, comenta, suscríbete. Estamos activos. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además de dejar tu like, comentar, suscríbete. Prende tu like. Prende tu like. Yes, sir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.